La compañía de danza contemporánea Lux Boreal se coloca como una de las mejores 10 del país. Su sede es Tijuana. Hace 10 años llegaron recién egresados de la Escuela Profesional de Danza Contemporánea de Mazatlán. En ese tiempo eran sólo cuatro integrantes, pero con esfuerzo y talento creció. Se trata de la compañía de danza contemporánea Lux Boreal, considerada una de las mejores del país. Como bailarines, como creadores que estábamos recién egresando de una universidad en danza y queríamos un proyecto donde desarrollarnos y queríamos que fuera algo propio para protegernos en caso de que si no pasa la audición de tal compañía, cual, andar buscando. Cosas que sucedieron, tuvimos varias oportunidades. Llegó un momento donde tuvimos que elegir entre aceptar invitaciones de otras compañías que ya tenían una trayectoria importante o apostarle a un proyecto, que en este caso era Lux Boreal, y fue donde decidimos apostarle. Dos bailarinas se unieron al proyecto casi de inmediato y encontraron en la compañía algo más que un trabajo profesional, a una verdadera familia. Fue simplemente creer, creer en un proyecto que estaba empezando, que tenías tú la oportunidad de, teníamos las dos, la oportunidad de iniciarnos en un proyecto que eso es tal vez muy peligroso, incierto más bien que peligroso, pero al mismo tiempo tienes la posibilidad de tú ser parte de algo que van a hacer, ¿no? Y cuando tú estás en un proyecto que va a nacer, que va a crecer, tu lugar en el grupo tiene otro lugar y a mí me gustaba la idea de poder opinar, de poder tener votos. En Tijuana se instalaron y empezaron a darse a conocer. Los talleres formaron nuevos bailarines que formarían también parte de la compañía de Tijuana. Sí, mira, siempre uno tiene un sueño, ¿no? En la vida y siempre pensé, cuando hicimos esta compañía, pues que si fueran no solamente 10 años, sino 20, 30 años dentro de la danza, creo que son 10 años de gran satisfacción, 10 años en los que hemos logrado muchas cosas, no solo nosotros como compañía, sino con muchas personas que han colaborado con este proyecto. Son 10 años que hemos estado en muchos países, en muchos países que también nos han abierto las puertas para hacer lo que hace Lux Boreal en Tijuana. Ahora, al cumplir una década, el grupo se ha ganado un lugar entre las mejores 10 compañías de danza contemporánea de México y su proyección internacional se ha dado con fuerza desde el primer año de existencia. Algo que nos hemos fijado desde hace varios años y que nos interesa muchísimo es generar o aportar a la profesionalización de la danza, sobre todo aquí en Tijuana y en la región, que es donde estamos. Y en ese sentido, estamos muy contentos porque el diplomado de danza contemporánea de Lux Boreal ha crecido, ya hemos terminado recientemente el sexto diplomado, y año con año hay más personas que se inscriben, hay muchas más personas que han salido de ahí y que ahora están generando otros proyectos. Lux Boreal continúa celebrando con nuevas propuestas creativas. Notivisa, Karina Muñoz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!